Bien, atención con esta alerta informativa que nos llega a través de Justicia TV. Esta es una audiencia en la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria, donde se están escuchando los alegatos finales en el proceso contra Vladimiro Montesinos Torres y otros por el delito de lesiones graves en agravio de Leonor La Rosa. Y el acusado, Vladimiro Montesinos, hace uso de la palabra. Así que vamos a escuchar. También declaró el vocal del Consejo Supremo de Justicia Militar, General Raúl Tallego Valdivieso, quien manifestó lo siguiente. Voy a leer solamente tres preguntas y tres respuestas. Preguntado, diga usted, si usted como vocal instructor del Consejo Supremo de Justicia Militar, el día 8 de abril de 1997, se reunió en el Servicio de Inteligencia Nacional, conjuntamente con el General Guido Guevara, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el General Juan Yanqui Cervantes, Director de Inteligencia del Ejército, el Coronel Fortunato Bomán Santillán, Asesor Jurídico del Comandante General del Ejército, y el Coronel Sánchez Norria, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y se presentó, Vladimiro Montesinos, disponiendo el encarcelamiento del Teniente Coronel Salinas Susnaga y otros, por el caso de Leonor La Rosa. ¿Qué contestó el vocal instructor? Que es absolutamente falso de que yo haya participado en esa reunión, si es que existió. Agregando que mi condición de vocal instructor del Consejo Supremo de Justicia Militar, que tenía a cargo la investigación del caso de la suboficial Leonor La Rosa, ya con fecha anterior a la supuesta reunión, es decir, el día 7 de abril del 97, ya había resuelto la situación jurídica del Coronel Carlos Sánchez Noriega y del señor Salinas Susnaga, con mayor, con mandato de detención provisional por el delito de abuso de autoridad en agravio de Leonor La Rosa. El Ministerio Público le pregunta, ¿qué motivos tendría el denunciante José Salinas Susnaga para manifestar y sindicar que el 8 de abril del 97 existió una reunión en la que participó su persona conjuntamente con otras, y Vladimiro Montesinos Torres, en la que supuestamente dispuso el encarcelamiento del denunciante. Dijo, desconozco los motivos que puede existir para que el denunciante realice tal afirmación. Como yo he precisado en mi respuesta anterior, porque no tengo conocimiento que se haya realizado la citada reunión. Además, se desvanecen sus afirmaciones, puesto que la situación jurídica de dicho un culpado, esto es su detención provisional, o encarcelamiento, como él lo llama, ya lo había yo dispuesto desde el día 7 de abril del 97. Finalmente, la última pregunta. ¿Existe algún documento que permita corroborar que efectivamente el 7 de abril del 97 ya se habría dispuesto por usted la detención provisional del teniente Salinas Susnaga y otros? ¿Qué contestó? Sí. La sala de guerra, al haber abierto la instrucción contra el denunciante y otros por la Comisión del Delito de Abuso de Autoría en el agravio de Leonor La Rosa y otros, remite los actuados a la vocalía de instrucción que estaba a mi cargo, y yo con fecha 7 de abril del 97, me aboqué al conocimiento de la causa y al resolver la situación jurídica de los inculpados, dispongo la detención provisional, así como la comparecencia para la suboficial Leonor La Rosa justamente a la que se le había abierto instrucción por los delitos de desobediencia e infidencia, situación que puede verificarse en los actuados de esa causa, cuyas copias certificadas hago entrega. A mayor abundamiento, señores magistrados, existe un documento público emitido el 1 de marzo del 2023 por el funcionario público responsable de entregar la información de acceso público proveniente de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, que está dirigido a mi abogado. Se señala en dicho documento que durante el mes de abril del 97 no han visitado las instalaciones del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional, el general Juan Yanqui Cervantes, el coronel Carlos Sánchez Noriega y el teniente coronel José Salinas Susunaga, por lo que en este acto solicito respetuosamente al director de debates, se autoriza el autor bisurraga para la prohibición de dicho documento, con el cual se acredita fehacientemente lo expuesto precedentemente. Ustedes tienen a la vista el documento y ahí consta que entre el 18 y el 31 de diciembre del 96 y durante el medio de abril del 97 no existe visita a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional del general Juan Yanqui, del coronel Carlos Sánchez Noriega, el teniente coronel Salinas Susunaga y otros. Señores magistrados, el 8 de abril del 97, faltando tan solamente 14 días para el inicio de la operación militar Chavín de Huántara, el 22 de dicho mes y año, para salvar la vida de los 72 rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima, secuestrados por el MRTA, quien habla, tenía la responsabilidad a nombre del Estado peruano de producir la inteligencia precisa, oportuna y eficaz, para que en base a ella se pudiera dar inicio a la operación que realizaron las Fuerzas Especiales con dicha misión. Sin embargo, en dicho día, tratando de lograr la solución a la crisis en la indicada misión diplomática por la vía pacífica, a partir de las 16 y 40 horas hasta las 21 horas, estuve en el local del Ministerio de Educación con el interlocutor de gobierno con el MRTA y la Comisión de Garantes, con la finalidad de que pudieran convencer ellos a Néstor Serpa Cartolini y su comando operativo aceptaran el asilo que les había ofrecido el líder cubano Fidel Castro para abandonar la residencia y liberar a los rehenes. Así consta en los dos ejemplares de mis libros publicados en el año 2016 sobre lo que sucedió durante los 126 días que duró la llamada crisis de los rehenes, cuyos textos han sido oralizados e incorporados al debate como otra prueba más que acredita, que a las 19 horas del 7 de abril de 1997 no estaba en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Por lo que estando las disposiciones... Están los alegatos finales entonces del siniestro ex asesor del Servicio Nacional de Inteligencia Vladimir Montesinos durante el gobierno o la dictadura de Alberto Fujimori, Vladimir Montesinos obviamente insiste en su inocencia en esta gravísima acusación, por supuesto, de haber participado junto con otras personas de esta detención y luego golpiza, tortura y hasta abuso sexual, incluso contra Leonor La Rosa, la ex agente de inteligencia del Ejército, todo aparentemente según la denuncia por filtrar información a la prensa sobre temas que eran considerados como confidenciales.